Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 47-56 Super Astro Sol, para hoy viernes 2 de febrero, supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, si acierta las 4 cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo, ganadores atentos Super Astro Sol, su número es 3, 1, 5, 4, el signo es Acuario, verifiquemos ganadores Super Astro Sol, el número es 3, 1, 5, 4, el signo Acuario, 31, 54, Acuario, delegado es correcto el resultado, es correcto, ganadores felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.